Un abrazo familia, bueno pues vamos a empezar, yo creo que ustedes vieron allí en la transmisión el nombre, una victoria o la victoria que no parece victoria y para poner la base de lo que hoy vamos a hablar quisiera empezar con algo contundente, así que todos los discípulos que están escribiendo los voy a invitar a que lo escriban, si tú puedes ser que digas yo no lo quiero escribir porque yo tengo una mente súper de computadora está bien, es opcional, pero a mí siempre me gusta recordar que pueden escribir porque vale la pena guardar ciertas cosas ahí va lo primero, la iglesia, pongan allí, la iglesia tiene que entender, la iglesia tiene que entender que la asignación que nosotros tenemos en esta tierra no se basa en nuestro bienestar ni en nuestra comodidad y esta semana, esta semana que muchos le llaman semana santa o la semana mayor y está bien, no hay problema con eso la mayoría de los cristianos en el mundo recuerdan lo que nuestro señor Jesucristo hizo en la cruz por supuesto que tiene que ser recordado, no sólo en semana santa, tendríamos que recordarlo todo el tiempo y no sólo recordarlo, lo que Cristo vivió en la cruz a punto allí, debiera de ser una, debiera de ser predicado y anunciado a través de nuestra vida, repito, lo que Cristo vivió en la cruz debería de ser anunciado a través de nuestra vida, eso debería de ser todo el tiempo, no sólo una semana santa, no sólo un viernes santo, no sólo un jueves santo, no sólo un domingo de resurrección sino eso es, eso es parte de nuestra vida, porque ese Cristo, ese Cristo que fue a la cruz está en nosotros, amén, entonces, pero la iglesia tiene que comprender si ese Cristo está en nosotros, que nuestra vida no se trata de nuestra comodidad no se trata de nuestro bienestar, no se trata de nuestros logros personales ¿De qué se trata entonces? Bueno, se trata, escribe allí esta vida de amar profundamente de entregar nuestra vida totalmente en amor a aquel que lo entregó todo por ti así que pon allí en tus notas, amar al que me amó al grado de entregarlo todo, de eso se trata el evangelio, amar a quien, al que me amó y lo entregó todo, todo por mí y me lo demostró y fíjense que en esta semana, si nosotros vamos a la escritura y tratamos de ver qué pasó por ejemplo, fíjense que interesante, qué pasó en esa última semana antes de la cruz y que ese, voy a ponerlo así, qué pasó el miércoles antes de la cruz hoy estamos en un miércoles, hoy estamos en un miércoles y yo por curiosidad dije, buscando lo que sucedió en esa última semana con nuestro Señor Jesucristo en la tierra antes de llegar a la cruz fíjense que me sorprendió, que se cree que el día miércoles lo que pasó fue cuando Judas salió, se desprende del grupo de los discípulos que estaban con Jesús y va y hace un acuerdo con los fariseos y entonces, por unas monedas de plata, fíjense, por unas monedas él se compromete a entregar a Jesús en otras palabras, ese miércoles anterior de la crucifixión uno de sus discípulos a quien amó uno de sus discípulos a quien le entregó su vida uno de los discípulos a quienes él guardó, protegió, entrenó los, los, les cuidó, les impartió autoridad y poder nosotros podemos ver en la escritura todo lo que ellos vivieron con Jesús y todo lo que ellos experimentaron y, y, y podemos ver cómo el Señor les demostró en infinidad de maneras cuánto amor él tenía por ellos sin embargo, en un día como hoy uno de ellos sale del grupo dispuesto a, a entregarlo a hacer un acuerdo con las, con aquellos que querían matar a Jesús por unas monedas de plata él queda de acuerdo en entregarlo saludos, mi buen Carlitos ¿cómo estás? un abrazo hasta León un enorme, enorme abrazo salúdame a tu, a tu, a tus pequeñitos y a tu esposa sale, un abrazo enorme y entonces cuando nosotros miramos todo eso yo, yo estaba leyendo esa parte y estaba, estaba meditándola y, y yo, tenía yo una idea de lo que quería más o menos compartir hoy pero honestamente el Espíritu Santo me empezó a llevar por otro punto y me empezó a mostrar que tenemos que entender familia, tenemos que entender que lo que estamos viviendo en Cristo en esta tierra aunque nos va, nos va muy bien me encantaría que pusieran allí como otras veces hemos puesto ¿cuál ha sido tu experiencia? ahora fíjate lo que te voy a preguntar ¿cuál ha sido tu experiencia en tu caminar en el Evangelio? voy a decirlo así ¿cuántas cosas buenas te han pasado? pudieras ponernos algunas no todas porque sé que hay muchísimo bueno que Dios ha hecho con nosotros nos ha llenado de bendiciones de hecho ya nos dio toda bendición pero ha hecho cosas extraordinarias en nuestra casa con nuestra familia en nuestro trabajo en nuestra salud ha hecho cosas extraordinarias con los que nos rodean ha hecho cosas maravillosas yo estoy convencido que cada uno de nosotros podemos decir tantas cosas tan grandes y tan maravillosas que el Señor ha hecho con nosotros pero es ahí donde viene la reflexión que hoy yo quiero traer con todos ustedes porque me parece que es como una reflexión y porque cuando vemos todo lo que el Señor ha hecho bueno con nosotros todas las cosas extraordinarias que pasan cuando hace cosas que incluso y casi siempre de hecho casi siempre hace el Señor cosas que tú no le pediste que tú no estuviste ahí ni siquiera diciéndole Señor ayúdame en esto y después ves la mano de Dios como el Señor ha hecho cosas extraordinarias contigo y te sorprendes y dices wow Señor yo no te lo había pedido de esa manera y tú lo hiciste y te agradezco lo que has hecho en mi vida te doy gracias porque de verdad me cuidas de verdad nos guardas verdaderamente nos proteges verdaderamente las bendiciones bendiciones tuyas están siempre en nosotros y cada día más podemos verlo pero hay algo que me llama mucho la atención que muchas veces aun cuando el Señor ha hecho tremendas cosas alrededor de sus hijos cuando viene una circunstancia difícil cuando empiezan a padecer o enfrentar una circunstancia adversa muchos desertan o algunos voltean y dicen ¿qué pasó? ¿por qué todo iba tan bien? y no sé y no sé si a alguno de ustedes les ha pasado dices todo iba tan bien hasta que sucedió esto todo iba tan bien hasta que esto me pasó y entonces agarras la Biblia y te la la volteas de cabeza y dices wow si hasta compré la Biblia de promesas yo me la paso leyendo todas esas promesas bien buenas que Dios tiene para ti la Biblia de la Biblia de la bendición o la Biblia de la prosperidad y entonces no sé si me explico ¿quieres regresar a ver qué es lo que no está funcionando? y entonces esta semana yo estaba meditando en esto y yo dije verdaderamente tenemos que saber de qué se trata esto porque aunque Dios nos ha llenado de toda bendición esto no se trata de que tú y yo de que esto no se trata de que tú eres el centro del Evangelio y que este Evangelio está ¿para qué? para tu bienestar aunque te beneficia dice Gina Durán uff me dio una nueva vida una razón para vivir me dio su gozo sanidad del alma me está enseñando cada día más a saber quién soy eso está tremendo dice Eduardo Hernández hay una Biblia de la prosperidad pues sí hay de todo entonces o buscas textos de gozo o buscas textos de alegría o buscas textos de que no te va a faltar nada y eso está bien no está mal pero tenemos que enseñar el Evangelio por allí y el Evangelio por allí no trata de nosotros y de hecho incluso el entender la gracia o sea a veces cuando se se entiende la gracia o se nos enseña la gracia también pensamos a veces no se se dan cuenta este pasa algo con la gracia a veces no es bien trazada y se y se abarata la gracia se abarata la gracia cuando cuando hablamos de lo que él hizo fíjense cuando hablamos de la salvación por gracia hablamos de la salvación por gracia es correcto la escritura eso lo dice pero ponen tus notas el que haya sido por gracia no significa que no costó amén el que haya sido por gracia no significa que no costó gracias ángeles se trata de cristo y esa salvación que nos fue dada por gracia al señor le costó a veces también decimos es que el señor el señor te ha perdonado y gracias a dios por eso pero se abarata tanto el perdón que hay personas que continúan pecando y no recuerdan que tienen que volver al señor y arrepentirse pedir perdón y decirle señor aquí está mi vida sígueme transformando me despojo de esto a veces también puse yo aquí muchas veces se enseña el rito del bautismo estoy hablando de cómo se abarata de cómo se ha abaratado el entendimiento del evangelio en diferentes aspectos dije la gracia esa salvación por gracia que la disminuimos a veces ¿por qué? porque no nos damos cuenta que sí nos fue dada por gracia pero al señor le costó dije del perdón que como el señor ya me lo perdonó todo y eso lo hemos visto tristemente lo digo con tristeza no lo digo en crítica amén lo digo lo digo de verdad en un dolor en mi propia vida de que a veces decimos bueno el señor ya me perdonó todo lo pasado lo presente y lo futuro y parece que ya jamás vuelvo y le digo al señor padre aquí está mi vida me fallé en esto perdón por supuesto que él no me está juzgando por supuesto que él no me está condenando pero pedirle perdón al padre no me estoy refiriendo ya saben ya saben porque lo hemos enseñado acá no me estoy refiriendo a la dinámica de pedir perdón por las mismas cosas todo el tiempo y padre te he pedido perdón y aún por si pequé y no supe cómo pequé no me estoy refiriendo a eso me estoy refiriendo cuando el Espíritu Santo te ha indicado que esto está mal y que tú tengas la sensibilidad fíjense de reconocer el valor de su perdón eterno el valor de su gracia a nosotros de su justicia a nuestra vida que le digamos papá perdón o sea yo sé que esto no cambia mi condición contigo sé que este pecado no mueve tu corazón pero perdóname esto no forma parte de mí y me despojo de ello qué maravilloso es poder entender eso porque el evangelio es poderosísimo el evangelio es poderosísimo cuántas veces vemos que se abarata tanto la enseñanza del evangelio fíjense se abarata tanto de que el Señor lo ha hecho todo y mira y tú eres el receptor de todo eso que Dios ha hecho yo puse aquí que la gracia barata es una gracia sin disipulado a qué me refiero con eso que muchas veces se enseña pero a veces no le enseñamos a la gente la importancia de que su vida sea formada en Cristo porque han recibido la gracia de Dios y por gracia han recibido la vida de Cristo amén por gracia la hemos recibido pero para qué hemos recibido la vida de Cristo para que ese Cristo se ha formado en nosotros para que ese Cristo se ha formado en nosotros para que ese Cristo empiece a crecer y empiece a crecer y empiece a crecer y muchas veces las personas les encanta el beneficio y yo creo que a todos a todos nos gusta el beneficio a mí también me encanta pero el evangelio por allí el evangelio no trata de mi beneficio trata de su propósito y una de las cosas que nos trae el evangelio como una verdadera victoria fíjense como una victoria es la cruz es la cruz cuando sacamos entonces la cruz de nuestro mensaje cuando sacamos la cruz de nuestro mensaje el mensaje se desvirtúa cuando cuando no tiene el efecto de la cruz nuestro mensaje del evangelio el evangelio termina desvirtuándose cuando a la gente miren yo lo he visto no se desconecten voy a decir algo de verdad es inevitable pero lo voy a decir vale espero que nadie se moleste cuando estamos hablando de beneficios y de cosas que el señor ha hecho por ti para ti contigo de verdad la audiencia crece ahora entiendo a los fíjense que ahora entiendo a los de a los de a los de las televisoras iba a decir a los de no digo aquí pero espero que no vaya a tener algún problema pero entiendo a los de las televisoras que seguro en tu país también las hay en donde a ellos les importan mucho los números y como les importan los números entonces ellos mandan un mensaje que sea atrayente para las personas quiero decirles una cosa eso no es el evangelio ponen tus notas el evangelio no es para tener muchos likes claro si al evangelio le quitas la cruz dice ángeles Gutiérrez entender el eterno propósito de la cruz así es si fíjense si al evangelio le quitas la cruz si al evangelio le extraes la cruz y que es la cruz escribe la cruz es sacrificio sacrificio la cruz es sacrificio eso es la cruz eso es una de los eso es uno de lo que nos deja ver la cruz ahorita vamos a ver más pero si pero si a ese evangelio le sacas la cruz si si y si al evangelio lo dejamos como el evangelio de los beneficios de esos beneficios en los cuales nosotros somos receptores pero sacamos la cruz de allí seguro tendremos muchos likes así es la cruz gracias la cruz es morir a mi yo así es la cruz es muerte wow entonces pastor usted está diciendo que la cruz es muerte entonces usted dijo que sí entonces la cruz es la esencia del evangelio claro exacto el evangelio escribe en tus notas te tiene que llevar a la muerte lo que es el evangelio por supuesto por supuesto la cruz el morir a mi yo no es popular pon allí no es popular no es un mensaje de multitudes no es el mensaje que agrada a las personas no es el mensaje de más likes y yo lo he visto acá inevitablemente pero no pasa nada no nos mueven los likes obvio no nos mueven los seguidores eso no nos mueve lo que nos mueve es predicar el evangelio y más y en este tiempo que todo mundo está recordando lo que hizo nuestro señor Jesucristo en la cruz sería bueno recordar entonces que este evangelio contiene eso hoy dije yo un miércoles antes de la crucifixión estaba sucediendo algo terrible con nuestro señor Jesús en el sentido de sus relaciones una traición de alguien que él amaba y de alguien que él había y por el cual también dio su vida y antes de eso había pasado también algo curioso nunca se han preguntado el señor entra a Jerusalén y algunos de los discípulos tendían mantos y tendían palmas el señor pasaba montando en un pollino cantaban y le adoraban y lo reconocían como el hijo de David como el rey como el libertador pero después el señor después el señor como dije el domingo va y él hace un juicio sobre termina voy a decirlo así termina oficialmente el tiempo legal del funcionamiento del templo y le dice a los judíos ustedes convirtieron esto que debía de ser una fuente de vida una fuente de dirección de sabiduría para todo el pueblo porque allí se iban a encontrar con Dios ustedes lo convirtieron en una cueva de ladrones desvirtuaron lo que verdaderamente el señor quería transmitir a través de ese templo a través de esa casa donde Dios se iba a encontrar con ellos y ustedes lo desvirtuaron y después de eso esa gente que le alababa y que cantaba después más adelante querían acabarlo lo querían matar eso es impresionante pero pero la cruz ponen tus notas la cruz es el lugar de la máxima victoria la cruz es el lugar de la máxima victoria en el entendimiento del señor escribe sin cruz no hay victoria sin cruz no hay victoria el apóstol Pablo dijo algo que era interesante fíjense que padre hablando de manifestación el apóstol Pablo dijo que él deseaba y que él quería que la muerte de nuestro señor Jesucristo se pudiera ver a través de nosotros fíjense que hermoso ok voy a poner un paréntesis o un o dos paréntesis voy a decir esto no estoy hablando de que esté mal que tú vivas bien no estoy hablando de que esté mal que te vaya bien que prosperes y que esté sano lo que lo que estoy diciendo es de que nos olvidemos de que la victoria que operará en nosotros y que se manifiesta en nosotros tiene que ver con la muerte como dice ángeles gracias con la muerte a mi yo eso es bien importante no olvidarlo segunda de corintios 4 versículo segunda de corintios 4 vamos a verlo allá capítulo versículo 7 segunda de corintios 4 vamos allá versículo 7 dice por eso tenemos vean que extraordinario por eso tenemos este tesoro en vasos de barro se acuerdan que ya habíamos visto hace unas semanas a qué se refiere ese tesoro pon allí en tus notas el tesoro que tú tienes el tesoro que tú tienes dentro es la imagen de Dios que es Cristo que está dentro de ti hermoso pero ese tesoro que es Cristo que está dentro de ti está en vasos de barro pero dice el apóstol es ese tesoro que está en nosotros se debe de manifestar y entonces empieza a narrar algunas cosas dice este tesoro en vasos de barro está para qué para que la excelencia del poder sea de Dios y no en nosotros ahora a partir del versículo 8 apunta allí estas son expresiones de ese tesoro fíjate que interesante por eso a esta transmisión le puse la victoria que no parece victoria pero aquí me encantaría no sé si lo esté logrando me encantaría que todos que el Espíritu Santo nos ayude a entender que muchas de las cosas que nosotros hemos pensado que es derrota no lo es son victorias son oportunidades para la expresión de la poderosa vida de Cristo en nosotros y que obviamente son oportunidades ¿por qué? porque esas cosas que vivimos que nos afectan nos llevan a la muerte y la muerte es indispensable para la manifestación de la vida de Cristo la muerte es fundamental para la manifestación de su gloria híjole yo digo esto chicos si nosotros podemos entenderlo veremos las dificultades desde otra manera podremos ver las dificultades y podemos aprovecharlas de una manera extraordinaria miren como lo dice el apóstol y dice bueno este tesoro que tenemos está en vaso de barro por un motivo para que lo que se vea sea la excelencia de su poder lo estoy parafraseando para que lo que se vea sea que la excelencia de su poder y no la habilidad de nosotros y luego explica por ejemplo cuando estamos atribulados en todo podemos estar atribulados en todo pero no estamos angustiados porque porque no estamos angustiados por ese tesoro que tenemos dentro pero porque es que si estamos atribulados porque por fuera podemos estar padeciendo dificultad si tú estás padeciendo tribulación y Cristo está en tu vida espera espera cambia tu forma de ver observa lo que se esté muriendo a tu alrededor de ti observa lo que se esté muriendo de tu alma y vas a poder mirar como el Señor lo que está haciendo es preparar escenarios para que su gloria sea manifestada a través de tu vida pero que no se manifiesta si áreas de nuestra vida no son llevadas a la muerte y puede aparecer una herramienta que es la tribulación o sea pastor la tribulación es una herramienta es una herramienta es aprovechada por Dios para que para llevarnos a experimentar esa muerte necesaria así es Isaí un abrazo la cruz por eso es nuestra victoria claro para el mundo la cruz no es su victoria ahorita voy a llegar ahí pero el mundo no quiere cruz el mundo no quiere por eso el sistema del mundo y la religión ha creado incluso un evangelio sin cruz porque el mundo no quiere cruz pero si quiere los beneficios y quiere incluso mantenerse en vida hablar de muerte hablar de muerte no es lo más atractivo hablar de muerte no es lo más atractivo entonces dice en apuros pero no desesperados entonces pon allí alguien de aquí ha estado o está en apuros tranquilo no hay mejor lugar de encontrar la paciencia divina y de experimentar que la esperanza en Cristo que podamos ver hacia adentro y mirar nuestra realidad y decir es cuestión de tiempo que toda esta gloria se manifieste gracias a Dios porque haya situaciones que nos metan en apuros pero esos apuros en los cuales circunstancias nos meten son oportunidades para ver que que tenemos una esperanza firme plena completa total en Cristo Jesús y no una esperanza de que estemos esperando que haga algo solo estamos esperando que se manifieste porque 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 en Cristo todas sus promesas ya son sí y ya son amén luego dice perseguidos dice perseguidos más no desamparados yo siempre he dicho quieres darte cuenta quieres darte cuenta que Dios está contigo y me acuerdo vuelvo vuelvo al viernes antes de la cruz y no solo al viernes después vino este ese siguiente día cuando después de que el Señor cena con sus discípulos vienen Judas lo entregan y todos lo dejan solo lo abandonan cuando es cuando nosotros nos damos cuenta de que él está con nosotros también hay muchas formas pero una es extraordinaria cuando parece que todos o la mayoría se dan la espalda y se van pero que extraordinario porque aún en eso el Señor nos permite experimentar que él nunca nos abandona tú lo sabes pero permíteme expresarlo porque muchos reniegan de esas circunstancias ese es el punto de lo que quiero que reflexionemos muchos reniegan muchos se enojan porque la familia no quiere escuchar porque los los que los que empezaron contigo no continuaron porque se fueron porque ya no quisieron porque incluso se fueron y están hablando de ti porque seguro se fueron y están opinando cosas de ti que tú dices eso no es verdad cómo es posible pero es allí donde tú puedes experimentar el cobijo del Señor ahí tú puedes experimentar el abrazo del Padre y puedes experimentar obviamente que él jamás jamás te abandona pero que están muriendo de nosotros las dependencias humanas que están muriendo de nosotros el que nosotros muchas veces antes que Dios tenemos todos nuestros recursos humanos para salir adelante se han dado cuenta de eso y tenemos todas nuestras decimos decimos acá en México tenemos nuestro as bajo la manga hasta que ese as bajo la manga se fue y entonces decimos ¿y ahora cómo le hago? bueno es que como le debiste de haber hecho desde el principio es el Señor ¿cuánta gente se va de una congregación y no es queja? de nosotros también yo he cometido errores también como pastor yo casi dado que gente diga ay pastor Jorge ay ya no voy ay no ya me cayó mal eso que dijo o eso que hizo su actitud no me gustó yo me voy ha pasado ninguno estamos exentos de eso ¿cuál es la solución de eso? que no dependamos de personas que nuestra fe no esté agarrada en las personas pero por supuesto que si nos necesitamos si nos necesitamos en estas semanas yo he sido yo he sido ¿cómo decirlo? yo he experimentado el amor corporal el amor corporativo y doy gracias a Dios por eso en estas semanas he visto que importante es iglesia que importante es la iglesia en todo el mundo porque cuando todos funcionamos ¿cómo nos enriquecemos? pero nuestra confianza está en Cristo ¿cuánta gente pudiera seguir en una iglesia? seguir siendo edificada si hubiera podido entender fíjense lo que voy a decir si hubiera podido entender que la iban a traicionar que seguro alguien le iba a defraudar incluso y que iba a tener algún tipo de problema con las relaciones eso no lo tienen que decir es más apúntalo yo te digo una cosa para que no se te olvide como Jesús le dijo a los discípulos cuando hablaba de dinero Jesús le dijo a los discípulos miren no hagan tesoros en la tierra aquí viene el diagnóstico ¿por qué? porque en la tierra te roban hay ladrones que minan y hurtan o sea en la tierra te van a robar eso está excelente que alguien te diga te van a robar es excelente un buen líder te dice te van a defraudar un buen líder te dice tranquilo llegará un momento en que te dejarán solito un buen líder te prepara para el peor terreno eso fue lo que hizo Jesús como los apóstoles también decían para que estéis firme en el día malo pastor algún día vendrá el día malo seguro seguro vendrá el día malo apúntalo allí también apúntele como decía aquel seguro vendrá un día malo ¿tú crees que no? ¿tú crees que el día malo viene sobre los malos? no el día malo es el día que todos tenemos que enfrentar en donde nosotros experimentaremos una definición en nuestra vida y en donde como dije es tan aprovechable que circunstancias o cosas de nosotros que no sirven se quebrantarán y entonces nos tomaremos o manifestaremos que nos hemos tomado del único que nos debemos de tomar que es del Señor y en él está nuestra fe fundada Jesús gracias Mirna me ayudas con otro pasaje en el mundo tendréis aflicción si Jesús no dijo en el mundo te va a ir bien mira en el mundo te va a ir bien en el mundo nadie te va a hacer nada todos te van a tratar muy bien es más en el mundo vas a ver que vas a llegar a un lugar y te van a dar un trato preferencial no no es así alguien nos tiene que decir que no es así el evangelio no debemos de sacarle al evangelio la cruz hay que decirle a la gente cuando veniste al evangelio cuando llegaste a esta verdad poderosa uno de los efectos del evangelio es que es llevarte a la muerte para que se experimente la vida de Cristo a través de ti y te pone en escenarios extraordinarios persecución incluso dice derribado podemos estar en algunos momentos como derribados si momentos en donde la gente dice y donde está su Dios mira pastor pero como le pasó eso a usted si usted predica la palabra o como te pasó a ti si tú crees en el evangelio amigos que me que nos ven yo sé que que nos ven también me ven amigos que yo tengo de años que no precisamente van a una iglesia cristiana y que hoy escuchan estas cosas y yo doy gracias a Dios porque escuchas amigos que no van a una iglesia voy a decirlo así que no son cristianos pero que están escuchando la palabra de Dios yo quiero decirte esto es el evangelio yo sé que a muchos a lo mejor cuando te lo comparten te dicen ven ven porque él va a arreglar todas las situaciones de tu vida y mira yo soy un ejemplo yo lo he experimentado el señor tiene poder para arreglarlo todo pero el evangelio bien y correctamente enseñado me va a llevar a entender todos esos procesos de muerte porque esos procesos de muerte son necesarios para que Cristo se manifieste eso es lo que vemos en la cruz miren la mayor victoria en la humanidad la victoria más completa la victoria más total en la humanidad no fue del Cruz Azul mucho menos del Pachuca y mucho menos del América la victoria más total y contundente tampoco fue del Real Madrid la victoria más total fue la de Cristo escuchen y la y la y la adquirió y la ganó con su muerte en la cruz me escucharon esa victoria total la más grande en el universo fue obtenida en una cruz con su vida muriendo en la cruz amén que nunca se nos olvide cuando estés padeciendo la pérdida la muerte los asuntos tú y yo sabemos a qué nos referimos esos asuntos que nos duelen en lo más profundo del alma esos asuntos que que nuestro corazón se siente a morir escucha esto puede ser tu mayor victoria escucha esto esos asuntos te pueden estar tú a lo mejor ves obscuro pero puede ser un escalón para llevarte a experimentar la victoria más extraordinaria en tu vida y no sólo para ti sino para todos los que te rodean para no sólo para tu familia pero por supuesto para tu familia puede ser salvación Dios yo le pido al Padre que nunca se nos olvide eso sufrimos voy a decirlo así sufrimos demasiado por los sufrimientos y es válido pero Jesús soportó el sufrimiento porque pudo ver la gloria que había después de eso y esa es mi petición de muchos años para mi vida yo le he dicho al Señor ayúdame a ver la gloria que hay detrás después de la tribulación ayúdame a mirar y a disfrutar la gloria que hay detrás después de esto que me duele tanto y esa gloria que Jesús vio después de la cruz fue lo que le hizo decir voy a la cruz fíjense voy a la muerte voluntariamente él dijo él dijo a mí nadie me quita la vida eso está extraordinario a mí nadie me quita la vida sino que yo la doy escribe eso mismo tenemos que decir nosotros a mí nadie me quita la vida yo voluntariamente voy a la cruz amén voy a la cruz gracias por el gozo puesto delante de él de dónde surgía ese gozo delante de él de poder ver después de la cruz si eres capaz de poder mirar después de la tribulación vas a poder ir voluntariamente a esa cruz él dijo nadie me quita la vida yo la doy wow y por qué dice el apóstol miren no terminamos de leerlo segunda de corintios cuatro vean el versículo nueve derribados pero no destruidos dice el diez llevando en el cuerpo eso me encanta vean el versículo diez llevando en el cuerpo siempre eso me gusta no a veces siempre wow llevando en el cuerpo siempre por todas partes que dice la muerte de Jesús no dice la vida dice la muerte wow entonces escribe siempre siempre la cruz debiera de ser vista por todos a través de nuestra vida repito siempre la cruz debería de ser vista a través de nuestra vida por todos repito siempre siempre la cruz debería de ser vista por todos ¿sabes cómo? a través de nuestra vida a través de nuestra vida ¿para qué? sorpréndete ¿para qué? para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos entonces si no se ve la muerte jamás se verá la vida si no se ve lo que nosotros hemos roto cuando el mundo mira y dice wow mi vecino ¿no? esto es típico ¿no? mi vecino es paciente oye es que mi vecino incluso hizo esto por mí me ayudó en esto oh creo que creo que él es ¿qué pasa con él? yo pensé que a lo mejor se iba a enojar por esto y me sonrió yo pensé que a lo mejor me iba me iba a reclamar y me iba a decir cosas y no hizo eso sino al contrario tuvo él creo que una fiesta en navidad y me tocó y me dijo oye vecino ¿no le gustaría comer un poco de pavo? alguien dirá que flojera vas a ir a bajar y vas a ir a ver al vecino para llevarle algo para compartirle algo por supuesto que eso no es agradable si tú estás sentado en tu casa con tu familia con tus amigos por supuesto que no es agradable que alguien te interrumpa de esa hermosa reunión y que salgas a compartirle a alguien que no es de tu familia eso no es agradable pero eso es llevar a la muerte lo que a ti te agrada y empezar a a través de que tú mueres manifestar la vida de Cristo con todos aquellos que están a tu alrededor si no se ve la muerte gracias Didi si no se ve la muerte a la vieja naturaleza jamás se verá la vida nueva alguien no lo tiene que decir alguien no tiene que recordar y en voy a decirlo así y en gratitud de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz nos tenemos que recordar familia si tú enseñas a otros les tienes que recordar que la victoria más grande se dio en una cruz la victoria más grande se dio con la muerte de nuestro Señor Jesucristo y eso no va a cambiar es un principio eterno las victorias más grandes en tu vida se darán en cuanto tú pasas por esa cruz las victorias permanentes las victorias que son permanentes en nuestras vidas tienen que ver con la muerte tienen que ver con el despojarnos tiene que ver con el negarnos tiene que ver con el morir nosotros para que Cristo su vida se manifieste a través de nosotros dice el apóstol llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos wow eso está contundente donde lo manifestamos entonces escribe allí a través de nuestros cuerpos escribe por eso nosotros somos las cartas abiertas en nosotros la gente lee la bondad de Dios leen el amor de Dios leen la gracia la gracia no es solo una doctrina la gracia es lo que sale a través de nosotros y el mundo prueba y el mundo dice me encanta estar con esta persona fabuloso estar con ese hombre fabuloso oiga usted me da oportunidad de abrazarlo y no porque parezca osito de peluche y que te quieran abrazar pero es Cristo en nosotros provoca que el mundo quiera probar que el mundo quiera quien quiera quien a nosotros no a ese tesoro que tenemos en nosotros a ese Cristo maravilloso que está en nosotros y que el mundo desea probar nuestras vidas escribe nuestras vidas son los instrumentos que hablan de la veracidad de la cruz wow sabes cuando el mundo va a reconocer el sacrificio de Cristo cuando tú y yo a través de nuestra vida mostremos que ese sacrificio fue verdad que ese sacrificio tuvo un efecto en mí ese sacrificio es como dijo Pablo con Cristo estoy juntamente crucificado o sea mi vida está crucificada con él en tiempo real y lo que la gente mira es una vida que no está pensando en sí misma sino que está mirando al otro fíjense en amor en gracia en bondad eso es poderosísimo dice Isaí Carmonas dice sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado uy se me fue sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida ya no somos esclavos del pecado pues cuando morimos con Cristo y algo así más dice es un pasaje de romanos verdad ahorita lo terminamos de leer o más al rato ahí apúntenlo ahí está en el chat escribe ver la vida ver la vida de Dios en una persona es extraordinario ver la vida de Dios en una persona es extraordinario pero repito eso no se puede ver si primero no experimenta la muerte de las capas que no permiten ver la vida de Dios que está dentro de esa persona mismo Cristo pon allí tuvo que morir porque para él no era suficiente que él expresara a Dios así es ver la vida de Dios es extraordinario mismo Cristo repito que expresó a Dios no se quedó allí nuestro señor Jesucristo no se quedó con él expresar a Dios y que fue extraordinario lo que él quería ponle en tus notas es que esa misma expresión de Dios sucediera en nosotros yo estoy convencido yo creo que tú lo sabes si has leído la escritura que es lógico fíjense es lógico que Cristo disfrutaba la manifestación del padre a través de su vida miren es maravilloso no existe nada más deleitoso que estar en ese proceso de formación de Cristo y que haya una medida de Cristo que salga a través de nosotros no existe nada más delicioso no existe nada mejor Cristo lo disfrutó disfrutaba manifestar al padre disfrutaba ser la voz de papá los brazos del padre los pasos del padre el corazón del padre disfrutaba darle expresión al padre en la tierra y eso que él experimentó él quiere que eso mismo tú y yo experimentemos por eso que es lo que hizo él se impartió a nuestra vida pasó de ser escribe allí el unigénito de Dios pasó de ser el unigénito a ser el primogénito entre muchos hermanos wow repito pasó de ser el unigénito al primogénito entre muchos hermanos eso está extraordinario o sea lo que él hizo fue ok tú te agradas de mi papá pero no sólo te vas a agradar de mí sino yo me voy a impartir en ellos y ellos serán igual que yo ellos también podrán expresarte a ti en la tierra y eso es maravilloso esto es lo que hace la iglesia la victoria de la cruz pertenece a cada uno de nosotros pon allí la victoria de la cruz nos pertenece la victoria de la cruz es nuestra por Cristo Jesús pero se manifiesta y aquí voy a esto se manifiesta en todos nosotros según el corintios fíjense capítulo 2 versículo 14 apunta allí segunda de corintios 2 14 dice más a dios gracias el cual nos lleva siempre en triunfo repito nos lleva siempre me gustaría que pusieras con letras grandes el señor nos lleva siempre en triunfo siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros pongo letras grandes nosotros por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento en otras palabras la victoria de la cruz que nos pertenece escribe es para manifestarse es una victoria que tiene el poder de manifestarse aunque repito esta victoria no parezca no parezca victoria porque esta victoria no es no es como la victoria a la que el mundo ha definido el mundo ha tenido su definición de victoria tiene su definición de éxito el mundo tiene su definición de prosperidad el mundo tiene su definición de ser una persona plena la cruz repito es la victoria y ese efecto de la victoria de la cruz está en nosotros aunque no parezca victoria escribe de hecho si nosotros tratamos de percibir con los sentidos naturales la cruz no va a parecer victoria eso sería bueno que lo pusieras porque vas a necesitar mandarle a tu alma una dosis de entendimiento vas a tener que decirle varias veces cuando todo como diría aquel salmista cuando todo se derrumbó no dentro de mí sino fuera de mí vas a tener que decirle a tu alma no trates de definir esto como tú lo estás viendo no trates de definirlo con los sentidos naturales wow y por eso me encanta oigan chicos nuestra victoria es nuestra realidad espiritual no cabe duda que nuestra victoria está en lo que somos en cristo jesús porque si tú le has estado informando escucha esto a tu alma de la realidad que vives en cristo entonces tu alma estará entrenada para que cuando las circunstancias no parezcan victoria tú te puedas levantar en victoria y digas wow de esta circunstancia va a haber un mayor peso de gloria que vamos a poder experimentar por eso el señor nos lleva de gloria en gloria de victoria en victoria y nos lleva de gracia en gracia y eso es extraordinario que pasó en la cruz porque puse allí en la transmisión la victoria que no parece victoria como estaban las personas que estaban viendo a nuestro señor jesucristo muriendo en la cruz para ellos lo que estaban viendo no parecía una victoria por eso ponen tus notas ojo y pon el ojo o pon dos ojos o pon el ojo con letras grandes y por lo que la gente vea tampoco define mi victoria para todos los que estaban alrededor los que estuvieron frente a la cruz cuando cristo murió a ellos no les pareció victoria aunque esa fue la victoria más grande del universo la una la única victoria absoluta en la historia de la humanidad aunque los que estaban alrededor no la vieron como victoria wow yo le digo a mi mente y a mi y a mi corazón que nunca se me olvide eso no importa que la gente no vea victoria porque hoy en este mundo la gente saben por qué se esfuerza para tener una victoria que sea reconocida por todos los que están alrededor todos digan ah mira a él está yendo muy bien uy como está prosperando mira ya se estrenó un nuevo carro wow mira que bien se ve se ve hasta vas al gimnasio uy rejuveneciste y entonces cuando la gente busca que el mundo fíjense que interesante que el mundo avale que ellos están en victoria bueno no necesariamente en el reino de dios es así no necesariamente en el reino de dios es así cuando cristo estaba teniendo la mayor victoria de la humanidad la gente estaba pensando que él había fracasado sus discípulos estaban viendo morir a su líder el pueblo estaba viendo morir a su rey al cual creían que podía vencer a todos y podía superarlos a todos incluso al imperio romano que tenía su yugo sobre ellos pero cuando lo vieron en la cruz dijeron todo se acabó y no veían no se daban cuenta que él estaba obteniendo en esa cruz la más extraordinaria victoria para la humanidad después de la cruz vemos que jesús dice toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra como diciendo ahora sí chiquititos aquí yo mando en todos los ámbitos en el celestial y en el terrenal o sea que lo que tú viste como derrota y como fracaso no es derrota ni fracaso sino es la más grande y extraordinaria victoria que el universo haya podido experimentar y me encanta eso y fue en una cruz eso me encanta fue en una cruz un abrazo apóstol que bueno que se conecta un abrazo allá a todos los amigos en chihuahua les amamos mucho por eso el apóstol pablo cuando entendió el poder fíjense que hermoso cuando el apóstol entendió el poder del efecto de la victoria de la cruz en las personas fíjense cuando el apóstol pablo entendió el poderoso efecto de la victoria de la cruz en las personas el dijo algo extraordinario ahí en primera de corintios primera de corintios capítulo 2 y eso estuvo hermoso porque yo a esto le llamo es la manera es la manera de que de arreglar cualquier circunstancia cualquier problemática dice hermanos cuando fui a vosotros es primera de corintios 2 versículo 1 fíjense que extraordinario cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de dios no fui con excelencia de palabras o de sabiduría pues me propuse me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a jesucristo me propuse fíjense que hermoso me propuse no saber y esto de nuevo pienso yo que lo tenemos que recuperar Pablo entendía algo comprendía el poder que había en entender a Cristo y lo que sucedió en esa cruz por supuesto sabía que había muchas dificultades en esa iglesia y puede ser puede ser dificultades como iglesia como personas como sociedad como nación las dificultades que sean Pablo había entendido algo había entendido algo que que lo más poderoso que existía era entender fíjense a Cristo que maravilloso y a este crucificado dicen no me propuse saber otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría eso me encanta porque esto no se trata de persuadir a nadie de una manera humana para que lo pueda entender esto se trata yo el otro día escribía si se te revela la cruz entonces en vez de llorar vas a ver la cruz como una plataforma extraordinaria que te va a llevar a otro nivel de vida y eso es maravilloso el apóstol Pablo entendía esto y para cualquier circunstancia lo que yo puedo ver que él entendió es que para cualquier circunstancia la cruz la victoria de la cruz la plataforma de lo que Cristo hizo en la cruz era la solución podemos dar buenos consejos y eso está bien podemos aconsejar a todos de muchas maneras y eso está perfecto eso está bien pero el efecto de conocer la victoria de la cruz y lo que Cristo logró a través de ella y como nos introdujo eso nos posiciona en una condición en donde cualquier circunstancia que estemos enfrentando lo vamos a poder gobernar y eso es maravilloso Pablo entendió estos tienen este problema que necesitan la revelación de Cristo y de ese Cristo que fue la cruz y de ese efecto de la cruz en los dos sentidos de lo que la cruz en la condición en la que nos dejó Cristo después de la cruz y el efecto de la muerte el efecto poderoso de esa cruz en donde nos lleva a nosotros también a morir en ella y eso es maravilloso entonces Pablo lo entendía y nosotros lo deberíamos de entender también eso sería extraordinario si tú y yo creo que todos lo hacemos si tú aconsejas personas hoy sabes hoy tienes hoy conoces un tip lo que la gente necesita lo que la gente necesita y Pablo lo entendió es que conocieran la realidad de la victoria de Cristo en la cruz eso es poderoso y por eso les dice a ellos para qué porque es que no mezclé nada con sabiduría humana porque es que no mezclé nada con persuasión humana no metí ningún tipo de filosofía nada de eso usé para qué para que la para que la fe ve el versículo 5 para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios extraordinario para que su fe wow está bien hermoso para que su fe no esté fundada en qué para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios amén él entendía el apóstol Pablo entonces entendía que esa verdad era suficiente para anclar a los hombres en el poder de Dios para anclar nuestra fe en algo más grande que nosotros amén entonces lo que Dios efectuó en esa cruz nadie lo notó hasta la resurrección claro ya cuando Cristo resucitó y es interesante el otro día lo decía y con esto termino cuando resucita y se presenta a mí me maravilló meditar y pensar y poder imaginar y ver porque lo dice la escritura que en su cuerpo glorificado él sigue teniendo las marcas en esa cruz wow en ese cuerpo glorificado él sigue teniendo esas marcas él decidió en la eternidad fíjense qué extraordinario decidió que en la eternidad él se ha visto con las marcas de la cruz nosotros en la eternidad no conservaremos ninguna marca de lo que vivimos en esta tierra pero él decidió nunca olvidar lo que sucedió en la cruz wow escribe eso nosotros en la eternidad no vamos a conservar ninguna marca pastores que mire yo tengo aquí una cicatriz que me hizo mi suegra no no es cierto ellas son amorosas no sé aquí en Iztapalapa son extraordinarias las suegras pastor mire y con esta cicatriz estaré allá yo tuve un problema en el pie así caminaré allá también tenía yo problemas de vista mi vista seguirá con problemas allá no allá no llevarás ninguna marca de lo que viviste en la tierra pero es extraordinario nuestro señor decidió conservar conservar en la eternidad que maravilloso las marcas de la cruz para que para que no se olvidara lo que sucedió en la cruz ya que esas heridas en la cruz escribe esas heridas en la cruz son nuestra victoria esas heridas en la cruz nos definen esas heridas en la cruz fueron la victoria más contundente por la cual tú y yo estamos en esta salvación tan grande y que él nos dio entrada a esta salvación por esa gracia maravillosa para que nuestra fe así es Isaí no esté fundada nuestra fe esté fundada más bien esté fundada en el poder de Dios wow entonces ponen tus notas todo lo que tenía que ser resuelto en la vida del hombre se resolvió en la cruz por eso el que el que se le revela la cruz y pasa por ella sana en todos los sentidos sana su vida sana su alma se libera o Cristo le libera porque la cruz es liberadora yo puse una lista de cosas que suceden allí y es maravillosa la cruz escribe lo resolvió todo 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 resolvió el problema que se tenía con Satanás se resolvió el problema del pecado se resolvió el problema del infierno se resolvió el problema de la religión se resolvió el problema del mundo se resolvió el problema de la vieja naturaleza wow también la cruz lo redefinió todo la cruz redefine la vida no es lo mismo la vida antes de la cruz que después de la cruz redefinió la muerte no es lo mismo la muerte antes de la cruz que después de la cruz es de lo que estamos hablando se redefinió nuestra identidad se redefinió la creación se redefine el éxito porque el éxito ahora entendemos que es el éxito en nosotros es morir es ir a esa muerte para que más de Cristo se manifieste nosotros se redefine el propósito de existir se redefine las riquezas se redefine las victorias se redefine las derrotas se redefine la fortaleza se redefine el gozo se redefine la pobreza se redefine la salud se redefine la enfermedad la familia la iglesia en la cruz se redefine el mundo se redefine el poder se redefine la autoridad se redefine el gobierno se redefine el enemigo, se redefinen los amigos, etcétera, etcétera, la cruz redefine todo, te permite entrar a otra realidad y eso es maravilloso, eso es extraordinario, por eso escribe, termino, pasar por esa cruz es transformador, ese proceso de muerte para llevarte a disfrutar y a experimentar esa nueva vida en Cristo, qué maravilloso, amén, todo, todo, todo lo resolvió el Señor en la cruz, por eso dijo Pablo, si voy a resolver un problema, tienes que conocer a ese Cristo, pero a ese Cristo crucificado, amén, familia, hemos terminado y espero que la victoria, que no parece victoria para este mundo, para ti sea la victoria más contundente y extraordinaria, que la puedas vivir, que la puedas disfrutar y que el mundo pueda ver a través de ti la manifestación de esa poderosa victoria, una persona que no vive para sí misma, una persona que no pelea por sus propios intereses, una persona que vive para una sola causa y un solo propósito, que es el propósito del Padre, y que el mundo vea que esta vida en la cruz, esta vida que está, que pasa por esa cruz, que pasa por esa muerte, esta vida que voluntariamente pasa por esta, por este proceso de muerte, es una vida deleitosa, es la mejor vida, como Jesús dijo, el que quiera salvar su alma, porque la palabra que usa ahí es alma, el que quiera salvar su alma la perderá, pero el que pierda o muera su alma por causa de mí, la hallará, wow, encontrará la verdadera y poderosa vida, gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, poderoso es Él en nosotros, maravilloso poder de su vida y de la cruz y de la muerte de nuestro Señor en nosotros, porque su efecto de muerte produce victoria y la manifestación de su vida, es maravilloso, dale un aplauso fuerte a Dios.